hola gente y bienvenidos de nuevo mi canal bienvenidos a un episodio de seven days to die soy un poquito mal de la garganta por eso me escucháis un poco la voz así pero quería mostrar esto estoy en el día 10 bueno la noche 10 mejor dicho la noche 9 para 10 día 10 en la madrugada y estoy haciendo un bunker subterráneo que va a ser mi base están entrando los zombies se ve que me escucharon haciendo ruido y entraron uy no sé si me alcanzarán las municiones no sé cuántos hay no sé cuántos puede ver bueno claro ya me escucharon con escopeta tengo también una un trabuco como hice con municiones que ha caído por ahí están rompiendo todo arriba estaba tratando de reforzar un poquito la casa que es la base que estoy utilizando ahora se ve que los pinchos se los pasan por donde les da la gana esto es lo que tengo encima están duros ah a ver esto es lo que estoy haciendo bueno bueno ahora voy por aquí mi pequeña la basecita subterránea que están rompiendo lo cierto es que quieren bajar y van a bajar seguramente van a bajar pero bueno me pareció interesante traeros esta parte porque me quieren matar se están yendo están metidos ahora que se vayan es difícil me pude salvar con esos dos esos dos que maté con la escopeta qué ruido bueno todo esto más adelante será de concreto quisiera que saliera por otro lado más adelante pero por ahora estoy trabajando hasta aquí tengo mucho miedo esto da miedo y lo malo es que yo en vez de ir trabajando no puedo trabajar porque está parado están cerca tengo que estar parado en vez de estar trabajando me están rompiendo la casa dios mío y dos bueno viste que he matado dos una escopeta que me conseguí también tengo una pistola 9 milímetros tengo suficientes municiones que he conseguido me gustaría subir como prioridad que tengo subir los skills del personaje subir el nivel para poder subir los skills del personaje hacer la fragua y todo eso no sé qué nivel necesito para hacer la fragua si lo sabéis me la podéis escribir abajo uy tengo mucho miedo pero bueno debería estar trabajando no sé si salir pero es que es peligroso ¿por dónde se metieron? es decir ¿qué rompieron? la puerta la puerta la puerta que hice de metal me la rompieron si me matan me matan es un juego pero me gustaría hacer otra puerta me tenía mi puerta aquí bien hecha me la tienen que romper pero son duros era de metal y esto lo rompieron también ah y eso ¿por dónde entraron? ¿por ahí por la pared? están arriba o aquí abajo no sé no quiero gastar más tengo 7 más 1 8 tengo 8 puniciones 2 a ver voy a bajar mirate para abajo a ver aquí hay 2 creo así que vamos a seguir que muera vamos a seguir que muera pero bueno no tenemos miedo entra pues entra 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 no me vieron 20 pues ¿Qué ha pasado? Estarán rompiendo otra pared Porque me vieron moverme Ah, por cierto, el casado Ha tenido más carne Eso es interesante Los perritos quedan poca carne Pero me parece que es un crotero Algo de eso Vete pues Pero amanecer Creo yo Están rompiendo paredes de ese ¿Dónde están? Espero que se calme en medio ¿Qué golpean? No sé qué golpean ¿Ya va a amanecer? Vale, ya amaneció No sé si se calman Cuando amanece Voy a poner el cuchillo aquí Pero ya no se escuchan Ok Mira Toma Vete pues Toma Con toda la cabezota ¿Y el otro? Con tu amigo No tengo medicina ¿Qué es lo malo? ¿Qué vale? No tengo medicina Y puedo morir De sangrar No tengo medicina No tengo medicina Me tomo por si acaso No se me cura Me preparo la hemorragia Que arroja Necesito Seguir construyendo Y con esta gente Destruyéndome la casa Sin que sea Uy Ese sonido No me gustó Ahí viene No he visto Uy, uy, uy Espero que esté muerto ¿No? Vamos Ok Es que Suena como a caballo Debe ser un perro Algo de eso No sé Uy Deja un drop Algunos dejan drop Yo pensé que no Pero me están dejando Algunos drop buenos Creo que uno de ellos Me dejó la pistola Estoy seguro Y este me ha dejado Mira Una pegadora Uh Increíble, ¿no? A ver Flechas Ok Bueno, creo que son todos ¿No? Espero Espero que sean todos Ponerme la escopeta Por si acaso Una flecha Mira lo que rompieron Uff Me rompieron la puerta Me rompieron todo ¿Y esto por qué? ¿Y eso por qué? Vamos a hacer otra puerta Espera Vamos a poner la puerta A ver lo que nada O sea que no me dejaron construir Bueno No pasa nada A ver Ahí Bueno Y vamos a Hacer esto A crear esto Para tapar agujeros Y este No Este Nosotros lo quitamos Y ya Oye, vale Este Me da rabia Porque Porque Quitaron esto Estas paredes Qué raro Son tan fuertes Y todavía no ha empezado La La horda 14 Del día 14 Tengo mucho miedo Pero bueno Lo importante Que yo quiero decir ahora Es que Debemos de Debemos de Debemos de Farmear Debemos de subir Mucho Aquí Aquí Hay que subir mucho De nivel Una camisita Esto Debemos de subir mucho De nivel Señores Tengo que ser más fuerte Y claro Soy nivel 9 Creo Y a 10 Y bueno Voy a salir A Farmear A buscar Cosa Por la calle A ver Que consigo Aunque es importante Matar Zondis Para subir De nivel Y conseguir Cosa Bueno Quiero mostrar Esta cosa Que me he pasado Esta noche Vamos a reforzar Esta puerta A ver si puede Ok Ha sido duro Voy a ver la metralladora Por ver Que tal La metralleta No puedo ponerla Por el bug Por el bug Que iba a decir Por el Mira Son municiones ¿Cuál? Milímetros Es raro Este ¿Por dónde se habla? Mira la puerta Me la reventaron Así que Otra puerta Que tengo que hacer Me gustaría Señores Ir haciendo La fragua Es importante Es importante Hacer la fragua O sea Se me tiró Fue por aquí Porque He reforzado Un poquito Estas Estas partes De aquí Aquí Las rompieron 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 Esta puerta También Pero bueno Son puertas Que Ok Y aquí Esto lo rompieron Quiere decir Que Rompieron También Los pinchos De afuera No les hace Nada Puede ser Tampoco son Muy reforzadas Estas maderas Pero Porque no quería Gastarlas Como venía La noche Quería trabajar Está roto Es una base Que no me interesa Mucho cuidarla Va a ser momentánea No sé hasta qué día Pero De noche Quiero ir Fabricando Un bunker Subterráneo Con otra salida Incluso Como le hice En la playstation Yo en la playstation Hice con doble salida Bueno señores Voy a seguir Buscando cosas Pero El Uh Esto se cayó El gameplay Lo dejo hasta aquí Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Y como dije Lo paro Para buscar Algunas cositas Hice esto también Para poder salir por aquí Y ver lo que hay Se necesito matar O algo Bueno Yo continúo Y estamos en la noche Once Están rompiendo arriba La casa Oye estoy intentando Ya me he hecho la fragua Mirad Me he hecho la fragua Y estoy por hacerme el yunque Entonces tengo que hacer Iron O hierro Para poderme Hacer el yunque Y hacer cosas chulas Voy a ir rompiendo un poco Ellos están rompiendo arriba Necesito hacer iron El clay lo tengo hecho Y tengo que hacerme el yunque Ahora Ellos estarán No sé dónde estarán rompiendo Pero yo sigo trabajando Me da igual Porque si no Si paro No avanzo para nada Noche once Y ya A partir del día Once Que sería este Perdón Noche diez Sería esta Este día once A partir de ahora Tengo que Hacer más trampas afuera Hacer agujeros Muros Todo lo que necesite Para defenderme De la noche once Este búnker Es de madera Por lo tanto No es muy bueno Que se diga Pero algo me dice Que lo voy a pasar Muy difícil Esta noche del catorce Así que no os la perdáis Necesito hacerlo del yunque Como dije Para hacerme un pico Con un hacha de piedra Pues esto va Lento 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 Pero bueno Quiero mostraros Que estoy haciendo Este mismo vídeo La noche del diez La noche del once Perdón La noche del nueve La noche del diez Que es realmente lo que sería Están aquí Que ha roto Lo he escuchado Súper cerca Bueno Lo bueno Es que La forja va a trabajar De sola No sé si tiene suficiente Carbón Sí Creo que sí Si no le metemos Madera ¿Qué vamos a hacer? La idea de este bunker Es llegar En el mapa Hacerlo llegar Hasta estas casas Para poder salir aquí O en el agua No sé Bastante largo Bastante largo Una salida por aquí Si de verdad No lo habéis visto Mirad lo que yo hice En Playstation Muy limitado Están entrando arriba Están entrando arriba Muy limitado Por la versión Que tenía Del juego Que nunca La actualizaron ¿Dónde están? ¿Dónde están? La escucho súper cerca La escucho súper cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que si se soman Los vuelos Se le van a hacer Una segunda puerta Sí Hacer aquí como Una segunda puerta Algo así Creo que hice Yo en la Playstation Esto va a estar chulo Ya estás viendo Como está Hasta ahora Muy leve Pero luego Va a estar chulo Mirad lo que yo hice En Playstation De verdad Sin ayuda de nadie Aquí tampoco Nadie me está ayudando Pero me gustaría Que alguien me ayudara Yo sigo trabajando Porque si no Esto va a ser súper lento Pero bueno Voy a seguir picando Si pasa algo Pues lo diré Bueno Tal pareciera Que han entrado Tal pareciera Que han entrado Está por amanecer Están dentro de la casa Así puedo estar seguro Como dije Necesito que esto Este listo Falta poco Para que Poder hacerme Por ejemplo El pico Algunas cosas Demasiado interesantes Que necesito Para poder Craftear más rápido Necesito detectores No le hago un detector A saber por dónde vamos Sería interesante Algo electrónico Para hacer un detector Está por amanecer Y ellos en teoría Se deberían de calmar Lo dudo No voy a mentir Creo que me pasó La noche anterior También Que creo que No se calmaron Pero falta poco Ah El 14 Va a estar Difícil Bien Esto ya va a estar listo Vamos a hacernos El yunque El yunque A fabricarlo Uy Siete minutos Bueno Vamos a ver Qué pasa Mientras amanece También Voy a Esperar Que amanezca Y esperar Esos siete minutos Lógico Me gustaría subir A buscar comida Uh Están entrando Son duros Amanece Vamos Árbitropita Bien Ya amaneció En teoría Debe estar un poco Más tranquilo Están arriba de mí Yo voy a seguir Aquí picando Porque ellos en teoría Están más tranquilos Pero siguen rompiéndome Cosas Están dentro de casa A ver Vamos a poner más De esto Me hace falta Uy Me hace falta Carbón Vamos a ver dónde está Ya la curiosidad Es muy fuerte Están rompiendo algo Espero que no rompan El techo Esos están arriba Creo Míralo Mira uno Vamos a utilizar El cuchillito Así Y con uno solo Qué rápido Este tonto Y aquí hay que Hay cadáveres Eso está todo Por dónde entró Esto lo rompió Rompieron las puertas Otra vez Es que estas puertas Yo no sé Por qué me las rompen De verdad Pero cómo hacen Para romperlas Yo creo que las pongo Reforzadas y todo Pero Si no estamos en la noche 14 No me quiero imaginar ¿Cómo será? Vamos a abrirla Para que no la rompan ¿Dónde están? Pareciera que están afuera ¿Ven otra puerta? Es que Espero que no hayan entrado Por otro sitio A ver Vale Esto está cerrado Quiere decir Que estos entraron Por aquí Rompieron esta puerta Rompieron la otra A ver ¿Dónde están? Ahí hay uno Vamos a matar a este Con el cuchillito este El otro Y graciosamente De un solo golpe Lo maté Y no era de metal No me quiero imaginar Está rompiendo Mira, mira, mira Ahí va Rompiendo la escalera ¿Por qué vas para adentro? ¿Por qué vas para adentro? ¿Qué rompes? Loco Hay que tener cuidado No me golpeé Es gracioso Que el de abajo Lo maté Con un solo cuchillazo Un golpe crítico Estoy desangrándome Y puedo morir Me voy a meter dentro Por si muero Más que si muero Mejor Porque comienzo con Bien, perfecto Comienzo con más vida Y con la estamina tope Bueno señor Yo lo voy a dejar hasta aquí Voy a buscar la mochila Lo veréis Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y nos vemos en el próximo vídeo No te pierdas La noche del 14 Va a estar demasiado buena Demasiado buena Besito Cuídate Y chao Ja No te pierdas 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 No te pierdas